Este que ven aquí es el pueblo donde nacen los magos del fútbol español Se trata de Arguineguín, un pequeño pueblo costero de la zona sur de la isla de Gran Canaria de apenas 2.200 habitantes que vio nacer a Juan Carlos Valerón o David Silva los magos del fútbol español e incluso también nació aquí a Itamia Tires que llegó a la élite del fútbol español Recuerdo, un pueblo de 2.200 habitantes Eso sí, la gente dirá, oye, ¿y por qué están tan llenas sus playas? Bueno, es que hay que ir hoy domingo en Arguineguín y la gente pues viene aquí a pasárselo muy bien La verdad es que el ambiente es espectacular Tal es la magnitud y sombra de Valerón y Silva que hasta el propio pueblo reconoce que ellos han puesto la localidad en el mapa Me sorprende que no haya ninguna estatua o alusión a estos genios del fútbol español porque no sé, al ser un pueblo tan pequeñito que no se reconozca a estos futbolistas lo que han hecho por Arguineguín, me parece sorprendente Un lugar donde evidentemente con este clima se puede practicar deporte cualquier día al año aunque sí es verdad que con este calor que hace está un poquito tenso que así que es mejor ir al mar